Música Desde la ciudad de la alegría le damos la bienvenida a nuestro programa institucional Itagüi sigue avanzando. Bienvenidos a Itagüi ciudad de la alegría, estamos en nuestro programa institucional Itagüi sigue avanzando, hoy originamos esta señal desde la institución educativa Diego Echavarría Misas en la ciudad de Itagüi y nos acompaña hoy el alcalde, la primera autoridad del municipio, señor alcalde bienvenido a Itagüi sigue avanzando. Gracias Juan Fernando, un saludo muy especial para todos los televidentes, de verdad que muy complacido de compartir este espacio con ustedes para contarles todo lo bueno que estamos haciendo por Itagüi. Primero que todo alcalde hoy nos convoca un tema muy especial en educación y es el programa o el plan especial TESO que se hace con la Universidad de Dafit. ¿En qué consiste este plan? Porque mucho se habla de ello pero la gente no conoce. Es una estrategia educativa que se implementó desde la administración pasada, año 2012, mediante la cual se pretende, aprovechando la tecnología, el cómputo, la diversidad en todos los equipos que podemos traer para las instituciones, brindarle más herramienta a los estudiantes. Plan digital TESO significa transformando la educación para crear sueños y oportunidades. Eso queremos, que la gente de Itagüi, los jóvenes y los niños, cada día tengan más posibilidades y ellos puedan soñar con ser mejores personas y nosotros brindar todas las herramientas para que esto se consolide y sea una realidad. La importancia de tener una universidad como Edafid, ¿qué cree en este programa? Edafid nos ha dado un respaldo muy importante, es un gran aliado. Y de la mano de Edafid hoy tenemos la visita de unos expertos canadienses que vienen a Itagüi para darse cuenta de lo que se está pasando en esta ciudad. Una revolución educativa que está generando cada día que los jóvenes y los niños de Itagüi tengan más inclusión y tengan más posibilidades de aperturar sus conocimientos en todo lo que tiene que ver con tecnologías, acompañamiento de los docentes, centros de investigación, oportunidades para todos ellos y es lo que esperamos nosotros. Que con Edafid, un gran aliado estratégico, nosotros podamos decirle a todos los ciudadanos de Itagüi que estén convencidos que en este cuatrenio haremos nuestro mejor esfuerzo para que sus hijos sean mejores personas, estén mejores capacitados y cada día tengan más competencias para el futuro. No solo alcalde es el gobierno canadiense, también se ha presentado en otros países y ya la gente conoce a nivel internacional TESO. Sí, por supuesto, hay un municipio del Perú, por ejemplo, Surquillo, que está generando las mismas estrategias que tenemos en Itagüi para de esa manera también replicar este ejercicio en su municipalidad. También el Ministerio de Educación ha visto con buenos ojos este proyecto y por eso 100 instituciones educativas a nivel nacional van a tener la oportunidad de que todo este goodwill y todo este conocimiento que tenemos nosotros a partir de todas las experiencias pueda ser entregado para que ellos también lo desarrollen en todo el país y de esa manera generar una revolución educativa que permita que la gente de Itagüi y de toda la nación conozca que este plan estratégico de comunicación, de informática, de investigación va a hacer mejores personas y mejores ciudadanos a todos los que lo puedan brindar este espacio del TESO. Usted ha sido secretario de Gobierno, presidente del Consejo y concejal durante varios periodos. ¿Cuál es la importancia de este plan digital TESO en la transformación de los muchachos del sector educativo de la ciudad? Muy bien, la pregunta va encaminada a que en un principio había mucho escepticismo. La gente no creía que las computadoras que había comprado el gobierno del doctor Cadaví pudieran ser usadas para transformar la educación. El doctor Trujillo en su buen desempeño con la Secretaría de Educación logró una alianza con Eafí y de esa manera se puso a punto toda la institución educativa, implementando la banda ancha, trayendo video bin, tableros inteligentes, centros de informática, todo lo bueno que ha permitido que este programa traspase fronteras y hoy podamos decir que es un modelo educativo que puede ser replicado en muchos municipios y que va a traer muchos beneficios para toda Colombia. Usted está hablando de replicar. Ya el gobierno nacional, usted lo dijo ahorita, ha copiado en el buen sentido de la palabra este programa. ¿Qué ha dicho el ministerio? ¿Más recursos para Itagüí? ¿Qué le ha dicho usted como alcalde? Nosotros tenemos un compromiso con el Ministerio de Educación y es que de todas maneras nosotros necesitamos renovar las máquinas. Tenemos 15 mil que hoy están en poder de los docentes y de los estudiantes. Necesitamos transformarlas, renovarlas, traer equipos de mayor tecnología y por eso el compromiso con ellos es que nos van a entregar, a cambio de este conocimiento, una gran cantidad de software y de hardware. Nosotros estamos esperando que esto se pueda evidenciar y tenemos la buena noticia que otras empresas privadas, ejemplo, Auteco, quiere también aportar recursos. Nosotros lo vamos a hacer también con la administración y por eso esperamos que en este cuatrenio un valor superior a los 15 mil millones de pesos se haya invertido para el plan digital Teson Itagüí. Hoy originamos las señales de la institución educativa Diego Echavarría, pero ¿todas las instituciones educativas de Itagüí tienen este plan aplicado? Sí, todas las instituciones, este es un ideario de todo el municipio en cuanto a la educación. Tenemos todos el convencimiento de que de esta manera vamos a transformar la educación y que cada día más jóvenes itagüiseños van a interactuar con toda la tecnología. Da mucho gusto ir y ver a los niños de preescolar interactuando con una máquina. También saber que los de grado 11 ya están muy duchos, ya trabajan día a día con todos los software, con todos los centros inteligentes que tenemos y de esta manera nosotros esperamos que en un futuro en Itagüí haya muchos ingenieros de sistema, muchos diseñadores de software y muchas personas que van a ayudar de la mano de este conocimiento a transformar la ciudad y a transformar la región y el país. ¿Cuánto es la inversión que espera su cuatrenio, su gobierno alcalde para este plan digital Teson? Como lo mencioné ahora, nosotros esperamos que más de 15 mil millones de pos de recursos propios se destinen al plan digital Teson, pero por supuesto estamos yendo gestiones. Yo considero que un proyecto tan bonito como este debería tener el respaldo de regalías, de ciencia y tecnología como Colcienzas. Vamos a buscar también brindarle esta apertura de que muchos empresarios de Itagüí conozcan lo que estamos haciendo para que ellos también vengan y aporten y de esa manera entre lo privado y lo público podamos decir que en Itagüí vamos a generar las mejores condiciones para que los hijos de los itagüiseños tengan las mejores posibilidades de ser mejores personas en este cuatrenio. Hoy nos acompaña también unos representantes del gobierno canadiense, usted ya lo ha dicho, le ha dado la bienvenida. ¿Qué espera de ellos? ¿Qué les pidió? Bueno, nosotros sabemos que ellos ya han hecho un aporte para la Universidad de Afí y que están mirando esos recursos como están siendo invertidos. Creo que la mejor manera de demostrar que el uso de ellos ha sido deficiente, transparente y racional es que ellos mismos vengan y de primera mano se den cuenta de lo que estamos haciendo con los recursos. Ellos han pasado ya por varios salones de esta institución y se han dado cuenta que la transformación es real, que la tecnología se aplica y que los jóvenes y los niños de Itagüí cada día se acercan más a lo que se necesita, a menos tablero y tiza y más tecnología que es el desarrollo del futuro y en el cual nosotros estamos comprometidos, que en este cuatrenio la gente de Itagüí va a tener las mejores herramientas y las mejores posibilidades. Entonces, ¿qué esperamos de ellos? Que también ellos puedan invertir unos recursos y que de esa manera con el aporte de todo este programa de cada día se vuelva más eficiente, más integral y podamos acompañar a muchas más poblaciones. Alcalde, pues muchas gracias a usted. Vamos a hacer el recorrido con ellos, precisamente con los visitantes en la Diego Echavarría Misas, conociendo las experiencias educativas y de innovación que tiene la ciudad de Itagüí. Con ellos nos vamos a ir y los vamos a dejar porque Itagüí sigue avanzando en educación. Con el objetivo de conocer y discutir los resultados de los proyectos y reconocer de manera vivencial los avances del proyecto forjando el futuro de la educación de Colombia, ciudadanos canadienses visitaron el municipio de Itagüí para conocer las experiencias TESO a través de un recorrido por la Ruta de los Sueños y las Oportunidades. Estamos muy contentos con la visita de unos expertos canadienses. Vienen a Itagüí a conocer de primera mano qué es el Plan Digital TESO porque ya es un referente nacional. Como el Ministerio de Educación lo ha replicado para 100 instituciones educativas, la gente quiere saber por qué en Itagüí se está destacando este gran programa. Entonces vienen a conocerlo de primera mano y esperamos que con esta visita puedan llegar más recursos con nuestro aliado, la Universidad AFI, para que de esa manera traigamos más beneficios para toda la población itagüiseña. Los visitantes canadienses tuvieron la oportunidad de conocer sobre iniciación creativa con el uso de las TIC, la metodología del sistema relacional de Itagüí CERI y la evaluación con clicker como una herramienta evaluativa simultánea, habilidades musicales con los XO, evaluación con códigos QR y el modelo computacional SCRASP. El Centro de Educación Internacional de Educación Internacional está trabajando con la universidad y la comunidad para ver cómo lo que ha trabajado aquí en tu comunidad puede ser escalado a otras partes de tu departamento y a través, creo que, toda Colombia. Entonces, ustedes son líderes en este campo y la IDRC ayudan a aprender por qué esto funciona y cómo puede ir a estudiantes de todo el país. El Plan Digital TESO es un proyecto que transforma vidas, un modelo innovador y tecnológico que busca fortalecer los procesos de integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los estudiantes y maestros del municipio. Lo que vemos con el Plan TESO Digital es la transformación del proceso de aprendizaje y cómo engañados tus estudiantes, tus niños, en aprender de una manera muy creativa y dinámica. Hoy los saludo desde el Acuaparque de Itaires con la mejor información sobre edurías ciudadanas, el Centro de Protección para el Adulto Mayor, el recuento con lo mejor de las fiestas de la industria, el comercio y la cultura y mucho más. No se pierda a continuación todas estas notas de interés en nuestro programa institucional Itagui sigue avanzando. Recorriendo Caminos de Herradura Recorriendo Caminos de Herradura es un programa de la Secretaría de Deportes y Recreación que tiene como objetivo propiciar espacios para que grandes y chicos a través de vivencias ecológicas se sensibilicen frente a los hábitos de vida saludable, la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Más detalles en la siguiente nota. Ser caminante es descubrirse a sí mismos y a los otros con nuevos ojos. Ser caminante es emprender un viaje por nuestro interior en busca de emociones, sentimientos, ideas, creencias. Ser caminante también es descubrir los caminos del otro, de realidades y personas diferentes. Ser caminante es también ser compañero de marcha. El caminante no camina solo. El caminante sueña, proyecta, actúa y crece junto a otros jóvenes y adultos, sus compañeros de marcha. Desde hace 29 años la Secretaría de Deportes y Recreación viene realizando unas caminatas ecológicas hacia distintos lugares de Antioquia. Este programa tiene una propuesta tanto urbana como rural, turística y cultural, con el fin de generar espacios seguros y aptos para la recreación y el disfrute de toda la comunidad. En este momento nos encontramos en el programa Recobrando Caminos de Herradura. Este programa es ideado y creado por la Secretaría de Deportes del municipio de Itagüí, con el fin de que las personas de todas las edades mensualmente tengan diversión sana. Hoy estamos, por ejemplo, por el sector del Parque Arbí, un sector muy bonito, muy verde, muy agradable. Tenemos una muy buena asistencia. Programas que cambian los estilos de vida para bien. Por eso la Secretaría para el Deporte y la Recreación hace gestión para que los medios de transporte sean gratuitos para toda la comunidad. Cuando llegamos al sitio en cuestión, pues hacemos un estiramiento, como siempre, para que una caminata de estas que tiene una altimetría más o menos de 1 a 2, 3, en la escala de 1 a 5, se propone un estiramiento, un ejercitamiento muscular, coyuntural y que la gente, dependiendo del peso, su morbilidad o su capacidad, pueda avanzar a un ritmo regulado. La indumentaria para todos los caminantes debe ser ropa cómoda, ropa fresca, dependiendo del sector, pues siempre estar acompañado de una chaqueta, de un buzo, tenis, buena hidratación, tener siempre sus documentos, su EPS, su documento de identidad. Desde los 7 años en adelante es conveniente que los niños vengan, evitar traer mascotas, o por lo menos mascotas que puedan en algún momento agredir por no poder controlarlo a alguna otra persona o al mismo dueño, entonces se hace como un condicionamiento para eso, nos reservamos ese derecho. Antes que nada, tener buena disposición, cero enguallabados, cero consumo de licor en el trayecto, y sobre todo tener una disposición de respeto por la naturaleza para dejar esa huella de que Itagüí a donde va, deja un buen ejemplo ecológico y de preservación a los ecosistemas. La cita es este próximo domingo 28 de agosto a partir de las 7 de la mañana en la plazoleta del CAMI. Las inscripciones las puedes realizar en la Secretaría de Deportes. Para mayor información, comunícate al 374-8186. En el marco de la conmemoración del mes del adulto mayor, es importante resaltar el rol que cumplen los cuidadores del Centro de Protección, más conocido como el Hogar La Lina. La calidez y el carisma son factores diferenciadores del personal que atiende a 60 adultos en condiciones de vulnerabilidad crítica. A continuación, los invito a ver el especial realizado en este hermoso lugar. El Centro de Protección para el Adulto Mayor de Itagüí es un lugar campestre que alberga 60 personas en condición de vulnerabilidad crítica. Este lugar cumplió un año de funcionamiento, beneficiando a esta población con atención integral para brindarles una mejor calidad de vida. El Centro de Protección cuenta con el servicio de nutricionista, psicólogo, psiquiatra, gerontólogo, una persona para la actividad física y nunca permanecen solos. Siempre en mínimo permanecen tres personas por si pasa algo con un abuelo, pueda salir alguien y permanezcan dos para que ellos nunca se sientan abandonados. En el Centro de Protección, los cuidadores son los encargados de realizar evaluación médica permanente a los pacientes, valoración nutricional, suministrar medicamentos, prestar el servicio de enfermería, fomentar en ellos actividades artísticas y recreativas, además de brindar acompañamiento y asistencia las 24 horas del día. Llegó diciembre con su alegría. ¿Cómo es? De parranda y animas a cenatillas y a cebolluelos para que todos puedan comer. ¡Eso! Aquí somos un todo para ellos. Nosotros aquí somos su familia, lo económico, somos la salud, somos el psicólogo, somos con quien ellos quieren discutir, a quien quieren abrazar. Nosotros lo somos todo. ¿Me vas a dar la bendición? Ay, sí. A ver, María, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de la fecalidadita, me la conserve. Padre, me la doy una buena noche, la de santísimo, la de santísimo, la de santo, la de santísimo. Amén. En el centro de protección más conocido como el Hogar La Lina, los cuidadores cumplen un rol más que profesional. El carisma y la calidez con la que tratan a sus pacientes son el mayor atributo que tienen estas personas que están al servicio de una población que lo que más necesita es afecto y cariño. Por eso las tardes en este lugar se desarrollan entre risas, charlas, caminatas y actividades lúdicas y recreativas. 8 por 5. 8 por 5, 40. 7 por 6. 7 por 6, 56. 9 por 9. 9 por 9, 18. Ah, pues que niña tan inteligente. Rosa, ¿quién te motiló? Una amiguita por aquí. ¿Sí? Uy. Ay, pero quedaste muy linda. Todo lo que hemos podido lograr a lo largo de este año ha sido gracias a la alcaldía de Itagüí. Ellos son el pilar y ellos han permitido que esto día a día continúe y que esta población sea beneficiaria y que sea incluida dentro de ese marco que comprende la alcaldía como tal y que ellos vuelvan a ser parte de toda la sociedad. Dígame las tablas de multiplicada. ¿La qué? Las tablas, dígamelas. ¿Cómo es las tablas? Las tablas de multiplicada. Las cabras. Las cabras. Dígamelas. Las cabras. Las cabras. Las veedurías ciudadanas constituyen el control inmediato y directo que pone nuestra sociedad en manos de los ciudadanos. Actualmente las veedurías nos informan el desempeño que ha tenido la Secretaría de Salud en estos primeros ocho meses. A continuación, más detalles en el siguiente informe. La Ley 850 de noviembre 18 del 2003 reglamentó a las personas e instituciones dándole amplias facultades para realizar labores de vigilancia, control y denuncias. Desde el Comité Municipal de Veneduría Ciudadana del municipio de Itagüí se viene ejerciendo control y seguimiento a los diferentes programas de la Secretaría del municipio de Itagüí, tales como vivienda, educación, salud, maná, medio ambiente e infraestructura. La veeduría ciudadana tiene como objetivos primordiales ilustrar a la comunidad sobre las funciones y competencias de las instituciones de control existentes en el municipio, realizar actividades de capacitación en salud conformadas en materia de funciones y competencias, marco legal, instrumentos jurídicos, planes de trabajo, organizaciones, gerencia de proceso, control social a la inversión y gestión pública en salud, entre otros. Vamos a capacitar, inicialmente se hace una plaza de auto, tenemos tres puntos específicos, uno va a ser el hogar de los recuerdos, el otro va a ser el cubo, y el otro va a ser aquí en la curia, donde se van a capacitar 20 personas no médicas ni que tengan nada que ver con salud, en qué hacer en un momento en que un paciente colapse. En días pasados, el Comité de Veneduría Ciudadanas Municipales rindió el primer informe del primer semestre de la actual administración a la Secretaría de Salud y Protección Social, entregando un balance muy positivo en la gestión que se viene realizando, tanto interna como externamente. Aquí la Dirección Local de Salud ha sido de puertas abiertas, todas las inquietudes que hemos llevado a cabo nos las han mejorado gracias al aporte del doctor Omar y de la Alcaldía del municipio de Itagüí, hemos conseguido que se mejoren muchísimas cosas. Actividades lúdicas, recreativas, deportivas, artísticas y culturales se llevaron a cabo durante las vigésimos séptimas fiestas de la industria, el comercio y la cultura en el municipio de Itagüí. No se pierda a continuación el recuento con lo mejor de las fiestas. ¡Eso! ¡Eso! Nuestro amor, vivimos en Cofnilón. Pues yo dije que subió la piernita a la barriga. Lo más linda cuando traje un baby doll rosadito que estaba estrenando hermoso. Sí, aquí hay gente. ¡Isteria, Isteria, Isteria! Digo que sí, sí, aquí estamos todos. El negro de Tema, un acompañado de la batura, y ahora tenemos el más atropegado. Se realizó en Itagüí el tercer encuentro internacional de narradores orales Cántaro de Cuentos, un evento que contó con la participación de países invitados como Chile, Argentina, Bolivia, Panamá, México y Colombia. Veamos de qué se trató este importante evento. El Encuentro Internacional de Narradores Orales Cántaro de Cuentos es un evento que convoca contadores de cuentos de trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Tiene como misión primaria la diversión a través de la integración y diversidad cultural con miras a la recuperación de la tradición oral. Hemos llegado ya a la tercera versión de este Cántaro de Cuentos con invitados internacionales. Esta vez nos acompañan de Argentina, de Bolivia, de México, tenemos de Chile, Panamá y representantes por Colombia, de Itagüí y de Tuluá Valle. Fabri Vélez de Chile, actor, clown y cuentacuentos, y quien ha participado en más de 30 festivales de teatro y narración oral en diferentes países, nos dice a través de su cuento, cuando la lombriz dejó de ser lombriz, la importancia de transmitir historias tradicionales, recuperar la magia y la capacidad de soñar. La lombriz se dio cuenta que las semillas que estaban huecas no solo servían para estar lanzadas, sino que le encontró uso y podía hacer a partir de ese día su casa. Desde ese día la lombriz convirtió la semilla en un hermoso caparazón y se convirtió en un caracol. Hadi Han Fan, una de las participantes más jóvenes de este encuentro, con tan solo 11 años de edad y nacida en Panamá, nos dice que contar cuentos para ella significa poder divertirse y expresarse con libertad. Me encanta contar cuentos, amo contar cuentos en serio. Empecé desde los 7 años hasta ahora, tengo 11 años, y empecé con una señora llamada Margarita González. Ella fue la que empezó mi primer cuento. El primero fue la niña que quería conocer el campo. Me acuerdo que yo estoy apasionada por los cuentos, me encanta hacer esto, lo amo. Y mi familia, toda mi familia siempre está conmigo. Me encuentro totalmente agradecido de haber participado en esta tercera versión del Festival Encuentro Internacional Cántaro de Cuentos, donde conocimos seres espectaculares, donde los niños, las personas nos llenaron el alma y lo más importante, que todos nuestros cuentos llegaron a sus oídos y a sus corazones. Me voy con el recuerdo de haber conocido tantas personas, tantos hermosos paisajes y con el placer de algún día volver a estar aquí en Cántaro de Cuentos. Chao. En Itagüí no se presentaron riñas, homicidios ni hurtos durante las fiestas, según informe de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Todo esto gracias al buen comportamiento de los itagüiseños y las acciones contundentes de las autoridades como la Policía, el Ejército o la Defensa Civil. Aquí un informe completo. La integridad de los ciudadanos fue una prioridad durante estas fiestas. Mediante la Secretaría de Salud y Protección Social, se realizaron 382 visitas a los establecimientos públicos, donde se inspeccionaron 2.966 litros de licor, de los que solamente dos litros de aguardiente y un litro de tequila resultaron adulterados. Asimismo, la Secretaría de Movilidad realizó operativos de miraguez, donde impuso 10 comparendos. Con el apoyo de 70 funcionarios, entre agentes de tránsito y practicantes, esta dependencia no reportó ningún accidente. En compañía de todos estos jóvenes y niños del Colegio Diego Echavarria Misas, quiero agradecerles por el comportamiento y la tolerancia que se brindaron todos los itagüiseños durante estas fiestas. También aprovechar para agradecer a todos los organismos del Estado que nos acompañaron, a la Policía, al Ejército, el Tránsito, Defensa Civil, los bomberos y todo el equipo organizador. Sin duda que nos sentimos muy contentos de haber brindado unas fiestas en las cuales buscamos ser muy inclusivos y que todos ustedes las pudieran disfrutar. Esperemos que se haya sido y para nosotros fue un placer haber traído alegría y recreación a todo el pueblo itagüiseño. Dios los bendiga. Muchas gracias. Si quieres saber mucho más sobre Itagüí, lo invitamos a que nos contacte a través del correo electrónico itagüialcaldía.com Síguenos también a través de las redes sociales y el sitio web de la Alcaldía. Nos vemos el próximo sábado a las 12 y 30 del mediodía por Teleantioquia y recuerda que Itagüí sigue avanzando. ¡Gracias!